Esto es lo que está sonando, talentos pereiranos. Mystic Root es una agrupación que explora el reggae y hip hop en vivo. Nació en el año 2015 y desde entonces, esta agrupación ha tenido la oportunidad de estar en festivales como Eje Rock 2020, Festival Digital de Reggae y Hip Hop de la Casa del Reggae en Uruguay, además de ser los ganadores de los Premios Color 2020 en la ciudad de Pereira. Actualmente están finalizando la producción de su trabajo discográfico. Mystic Root es lo que está sonando. Ya llegó un punto en que te convertiste en mi delirio y yo todo triste queriendo estar contigo. Y yo quisiera que tú me dijeras por qué te vas, te vas. Y yo quisiera que tú me dijeras por qué te vas La emisora cultural de Pereira los invita a escuchar a Mystic Root.